¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Cerrar el año con todo, como decimos, también te la debía. ¿Te acuerdas que me dijiste cómo estás en ese evento tan así? Y yo era, claro que puedo venir. Y algo que, digamos, no es que no me gusta vestirme así, sino es un poco la comodidad. A mí me gusta estar suelto, me gusta estar, no sé, relajado, como diríamos. Y obviamente también decirte, ¿no, gringo? Y agradecerte de antemano por el espacio que siempre me has dado, el apoyo y todo. Bueno, este va a ser el último sector de este año, ¿no? Obviamente del año y también mi último día en el canal, gringo. ¿En serio? Despedirme de todo, con todo decimos, entonces. No sabías, también. Me estás dando una noticia poco grata, te lo confieso. Poco grata, la verdad. También para mí, pero bueno, hay que darle con todo, gringo. Vamos a meterle con todo en este sector, donde te traigo bastantes sorpresas, como siempre te digo. Vale, Jorge. Y bueno, va a ser algo muy emocionante para mí. ¿Te parece, gringo? Dele, claro que sí. Vamos adelante con eso. Claro que sí. Ahora vamos a empezar con las tendencias para el 2023, donde vamos a ver la tecnología que va a ser su principal motor. Vamos con él. Gemelos digitales. Un gemelo digital es un modelo virtual diseñado para reflejar con precisión un objeto físico. El objeto en estudio está equipado con varios sensores relacionados con áreas vitales de funcionalidad. Estos sensores producen datos sobre diferentes aspectos del rendimiento del objeto físico, como la producción de energía, la temperatura, las condiciones climáticas y más. Luego de estos datos se transmiten a un sistema de procesamiento y se aplican a la copia digital. Una vez que los datos han sido procesados, el modelo virtual se puede utilizar para ejecutar simulaciones, estudiar problemas de rendimiento y generar posibles mejoras. El objetivo es generar información valiosa que luego se pueda aplicar de nuevo al objeto físico original. Estas tendencias van a ir mejorando para el siguiente año. La computación cuántica es una alternativa que aprovecha los fenómenos cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento. Sus aplicaciones van desde prevenir la propagación de enfermedades al desarrollo de nuevas vacunas, pasando por administrar el riesgo y los fraudes del sector financiero. El gran factor diferenciado de las tendencias es que las computadoras cuánticas son muchísimas o muchísimo más rápido que las computadoras convencionales. Por eso, grandes compañías como Microsoft, iOS y Google ponen grandes esfuerzos en la innovación en este campo. De hecho, se prevé que sus ingresos del mercado puedan generar a nivel global 2.500 millones de dólares en 2029. Y eso se viene en las tendencias, obviamente, de lo que va a ser el siguiente año. Obviamente, aquí hablamos de inteligencia artificial, del metaverso. Algo que mencionaba usted anteriormente en otras ediciones era que el metaverso no era tan la buena inversión. Hemos visto que Facebook ha perdido bastante dinero y ya mucho dinero y valor a nivel de empresa. Pero estamos hablando que el siguiente año ya viene lo que vendría a ser esto, lo que es ya estas tendencias a lo que es la tecnología nueva. Buenísimo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Gringuito, lo que vamos a ver, los diferentes usos de las impresiones 3D. ¿De las? Impresoras 3D. Ah, buenísimo. Vamos a ver, hemos visto lo más común, conocemos que son las prótesis, esas alternativas para las personas que hayan sufrido alguna pérdida de algún miembro. Es una situación bastante útil porque además son de materiales de plástico totalmente reciclables en algunos casos y también bastante eslivianos. Entonces vamos a conocer los diferentes usos que también están existiendo para estos tipos de empresas. Vamos. ¿Qué es las impresiones 3D? Para la mayoría, las impresiones 3D se utiliza el diseño asistido por ordenador CAD con el objetivo de crear objetos tridimensionales mediante el método de estratificación. La creación de un objeto impreso en 3D se consigue mediante el proceso aditivos. En un proceso aditivo se crea un objeto colocando capas sucesivas de material hasta que ésta forma todo el objeto. Cada una de estas etapas o capas pueden verse como un corte transversal del objeto. Las impresoras o las impresiones que funcionan de forma automática crean un modelo a lo largo de varias olas, convirtiendo un dibujo CAD en 3D sobre muchas capas bidimensionales de sección transversal, es decir, las impresiones 2D, separadas que se colocan una encima de otra, pero sin papel entremedio. Algunas impresiones 3D tienen incluso la capacidad de imprimir con fibra de carbón, polvos metálicos, para obtener productos industriales resistentes. Entre ellos podemos ver creaciones totalmente útiles, como por ejemplo las que veremos a continuación. Como ser motores creados con impresiones 3D, donde se trata de suplantar o tratar de llevar a un futuro más cercano las nuevas tecnologías de uso de motores para los autos. Algo que se llevó viendo y se volvió algo popular en estos tiempos, fueron las impresiones de prótesis, que ayudaron a diferentes personas que sufren alguna discapacidad por pérdida de algún miembro, suplantando en sí una prótesis liviana de mejor calidad. Pero no se queda ahí, también hablamos de tecnología para las impresiones 3D que utilizan en creación de órganos. Estos órganos se forman con plásticos biodegradables y un gel de células humanas, donde buscan esta alternativa muy interesante. Y también, ya para finalizar, una de las más interesantes fue lanzada de impresoras 3D en casas, cobrando una gran importancia en los últimos años, esperando así un crecimiento en el mercado y la demanda de 6 mil millones de dólares. Interesante, che, buenísimo. ¿Qué te parece, gringo? La verdad que la tecnología está avanzando y algo que lo mencionábamos en lo que es la cápsula, que este tipo de impresoras se están lanzando, digamos, para los órganos y esas cosas. Y obviamente, en nivel de comparación a nivel económico, estamos hablando que es un alivio total, además que es de las listas de espera, ¿no? Y otra cosa que también de las casas, mencionar que estas casas que te lanzan, digamos, en 3D, te las entregan en 24 horas. Impresionante. Entonces, es totalmente algo inimaginable, ¿no? Seguro que sí. Es algo muy bonito, ¿no? Buenísimo, Jorge. Bueno, estamos ya en el final. Quiero agradecerte muchísimo en nombre de todo el equipo, todos los compañeros. Te tenemos un gran cariño, un gran aprecio. Te deseamos todo lo mejor, Jorgito. Nos has sorprendido con la noticia que nos diste al inicio. Así que nada, seguramente los caminos de la vida nos van a volver a entrelazar ahí. Nos vamos a volver a encontrar, sin duda. ¿Sí? Todo lo mejor. Y agradecerte, gringo, a todas las personas que nos ven. Y mencionarte que esto, digamos, ha sido preparado. Esto es una pequeña broma. Es el Día de los Inocentes, el 28. Hemos preparado con el Liguito. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Perdón, gringo. A ver, un cachito, un cachito, un cachito. No, esto no se hace. No, esto no se hace. Van a disculpar. Esto no se hace. Entonces, voy a pedir a la gerencia que te despidan, porque la verdad que lo que acabas de hacer es algo que no se puede tolear. En serio, no, fuera de verdad. ¿Qué es esa música? ¿Qué son los aplausos, compañeros? Gringo. Ha sido una pequeña broma. En serio, voy a hacer todos los esfuerzos para que seas despedido hoy mismo de este canal, ¿de acuerdo? Para que se cumpla lo que hemos dicho. Bueno, ahora también hay un inocentario. Gringo. Feliz año. No, hermano. Gracias por todo. Es un placer siempre compartir contigo el escenario. La verdad que aprendo mucho de ti. Bueno, gracias. Lo que he aprendido de ti hoy es hacer inocentadas. Estuvo buenísima. Mira, caí como mosca. La verdad que hay que reír, hay que aprender. Me dio mucha pena. Aquí hay otro, ¿sí? Estamos aquí compartiendo el Kleenex, todos llorando acá por la partida de Jorgito. Obviamente, sí, digamos, es el último broma de Tech Vision. Pero es del año. Del año, obviamente, ¿no? Porque vamos a seguir con la parte de tecnología. Es algo bonito. Buenísimo. También, ella también es la mala. También, ella me estaba ayudando. Ella fue la de la idea. También me estaba ayudando. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? No la cortes, por favor. Bueno, van a haber varios problemas después de este programa. El Día de los Inocentes, muchas gracias. Todo lo mejor. Gracias, Jorgito. Muchas gracias. Qué alegría saber que te quedas. No, siempre. Y la verdad que mientras me dé vida, como decimos, y me dé las oportunidades, yo siempre feliz de poder estar contigo. Una fiera. Y estar aquí, ¿no? Una fiera. Una fiera. No saben lo que es Jorgito. Un capísimo, ¿sí? Bueno, 11, 29.